Richard Fualantana es un médico veterinario y zootecnista, hace parte del pueblo indígena de Los Pastos, defensor del sector agrario y del campesinado colombiano. Dice que sus principales banderas serán la defensa de las minorías. Sí, son tres líneas, la línea indígena que hay que seguir defendiendo, 115 pueblos en el país, de comunidades rurales, igualmente campesinos, afros, también el departamento de Nariño que ha sido golpeado a través de todos estos últimos meses debido al bloqueo de la vía panamericana. Ahí hay unas propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que hay que realizar un control político, seguimiento para que las inversiones lleguen. Este hombre de Cumbal, Nariño, dice que le preocupa las difíciles condiciones por las que atraviesan varios gremios de la producción nacional. Senado, un tema igualmente importante es la incertidumbre que viven miles de familias lecheras debido a las importaciones del Ecuador y al contrabando. ¿Qué se va a hacer? Son una situación que tenemos que mejorar, vamos a buscar de que el gobierno nacional cumpla su palabra, tanto en el programa de gobierno como lo anunciado al inicio de este gobierno, donde se decía que se iba a renegociar los tratados de libre comercio y que es posible hacerlo, colocar aranceles ya en el paro. Sostiene que su partido AICO ha estado siempre en independencia del gobierno y que seguirá en esa línea, que apoyará las buenas iniciativas y le dirá no a las malas propuestas para el país. Y saco el caso del incremento del impuesto predial que recientemente se presentó un proyecto de ley que me parece que es inconveniente porque perjudica a la mayoría de productores agrarios del país. Incrementar entre el 50 y el 300 por ciento en una crisis agraria que es generalizada no es posible y desde acá ya le decimos que es necesario reconsiderar esa propuesta. Senador, ¿va a votar sí o no la reforma a la salud? En la medida en que el gobierno nacional cumpla lo que el Congreso de la República le ha pedido que es muestre muy claro lo que se va a hacer y su financiación, creo que no tendríamos ningún problema. El senador Juel Antala hará parte de la Comisión Cuarta del Senado.